Los pandas arrojos son uno de los animales más tiernos que existen, pero no te dejes engañar por su aspecto adorable. Estos pueden ser peligrosos y son conocidos por su comportamiento agresivo. ¿Sabías que los pandas arrojos en realidad no son pandas? Sino que están más emparentados con los mapaches y las comadrejas. Tienen un pelaje marrón rojizo y una cola larga y tupida que utilizan para mantener el equilibrio cuando trepan a los árboles. Los pandas arrojos pasan la mayor parte del tiempo en los árboles y son hábiles trepadores. Incluso bajan del tronco de un árbol de cabeza gracias a la flexibilidad de sus tobillos. También son uno de los animales más escurridizos del mundo y se sabe muy poco sobre su comportamiento en la naturaleza, ya que son muy difíciles de detectar y estudiar. Pero lo que sabemos es que son criaturas muy tímidas y solitarias que prefieren vivir solas en los árboles.